¡Uy! Marcone perdió con Amarilla desde la mitad de la cancha. Amarilla le pegó al arco, pero le erró al arco. Quiso hacer la gran Harry Kane. Amarilla, porque lo había adelantado Rey. Esta vez no le salió con tanta altura el remate. Y por otro lado, también es cierto, le erró al ancho del arco. Salida para Independiente desde el fondo. ¡Uy! El apuro. No es buen consejero. Pase a la izquierda para Chaco Martínez. Termina cayéndose del terreno. Ahí salida. Tendrá que hacerse a modo de lateral para Arsenal de Sarandí. Se planta Amarilla para ser receptor. Si la baja con el pelo, queda muerta la pelota. Ahí va a venir el lateral de Chivino. Baja ahora a buscar la Peinepil. Anticipa de cabeza Damián Pérez. Pelea Amarilla. Topetazo queda para Mauro Burruchaga. El hijo de Jorge, lo que le falta Independiente. Que un Burruchaga, hijo de Jorge, le haga un gol. Está adelantándose por la izquierda otra vez. Cabrera tiró para Rivero. Rivero de fundir. Tiró para Peinepil. Marca. Barriendo y sacando Baez. Independiente irá con Marconi. Marconi levantó muy bueno. No, no tan bueno. Bueno en la intención. Para Canelo a espaldas del lateral. Lo aplauden en el banco a Marconi. Porque estaba realmente muy bien en la intención. Ejecutó mal el pase. Pero estaba bárbara la intención de ir a buscar a Canelo a espaldas del marcador. Lateral para Arsenal. Se viene Bufarini. Ahí lo vimos en la imagen. Sí, Nico, ¿no? Sí, sí, se va a venir el cordobés. Última variante. Seguramente alguno de los centrales. Se retirará para ver si el ex hombre de Boca, de San Lorenzo, entre otros, puede desbordar. Tirar un centro. Mientras veo algún futbolista de Arsenal que está en el piso y por eso se demora otra vez. A ver, a la cancha. Mirá, siete minutos se van a adicionar. Ahí está, era el aviso del cuarto árbitro. Y ahora va a marcar la variante en Independiente. La última. Se vendrá Bufarini a la cancha. Y veo el gesto de Tevez para que Apáez se retira. Ahí está. Bufarini por Baez. Bueno. Un cambio que habrá que ver que busca. ¿No? Que quiere Carlitos con esta variante porque fue más perder el tiempo. No, no, no va a modificar nada por ese lado. Va a buscar, bueno, por supuesto que es otra característica del jugador. Bufarini está para ir a buscar alguna contra y demás. Pero en realidad es Independiente el que toma la iniciativa y que tiene que ir a buscar. El que está empatando, el que necesita ganar. Y estamos ya pisando suelva adicional. Saliendo Damián Pérez para el Dependiente. Levanta Damián Pérez. Busca por aquel costado porque si no, ¿para qué salió Isla? ¿No? Ahí la tiene Chaco Martínez. Que era un puñal clavándose en el ataque por la derecha todo el tiempo. De hecho tuvo prácticamente dos manos a mano. Cabezó desde el piso Peiripil. Falta de Damián Pérez. Por eso el cabezazo desde el piso de Peiripil después de la caída. Rampalino lo mira Damián Pérez después de la protesta como diciendo, ¿qué crees que haga? Si la falta le hiciste vos. Yo la cobré nada más. Tiro libre para Arsenal. Casi 47. No vi yo cuánto tiempo se adicionó. Nico, no sé si vos... 7, 7. 7. Bueno. 7. Perfecto. Van 2. Quedan 5 minutos. Perota que va para el puesto de Damián Pérez. Saca de boli espectacular para Chaco Martínez. Quedan 5 minutos. Aquí está buscando la Canelo. Aguantó bien. Entregó para que vaya Chaco Martínez. Jiménez Rojas por el medio para el grito de gol. Chaco se frena. Lo persigue en 3. Aguanta pero no se puede asociar con nadie. Escapó Chaco Martínez. Vos contra Chimino. No, solo se cayó. Nico, no falta el árbitro. Falta Chimino le cobró. Amarilla para Chimino. Otro más para la colección. Nico, tiro libre para Independiente. Sí, no protestó Chimino. Lo agarró cuando se iba Chaco Martínez. Que entró bien punzante por izquierda. Bueno, tiene una nueva pelota parada al rojo para ver si lo puede ganar cerca del final. Va a venir el tiro libre para Independiente. 0 a 0. El tercer minuto está a nada de cumplir. Se van a quedar 4 de los 7 de edición. Va Bufarini al área. Espera Chaco Martínez para ejecutar. Rapalini con el protocolo habitual de mostrarle el silbato para que sepa. Nico que ya sabe de memoria. Él tiene que esperar la orden. Va Chaco Martínez con el centro. Jiménez Roja no puede. Lazo tampoco. La pelota rebotó y Gruchaga. La termina sacando desde el área hasta la mitad del terreno. Barcia retrocede. La va a buscar. La tiene Barcia. Va contra Sporle. Escapó Barcia. Sporle quedó por el piso. Mandó el pase a medio. Marca Rivero. Al rebote. La insistencia de Bufarini. Ganó. Desbordó. Tiró el centro. Marca fondo. Tiro de esquina. La gente empuja al equipo. Va con una hinco. Con unas ganas independientes. Ninguna lucidez. Pero ganas de ir a ganarlo le sobran. Va Marcón. Está Guilar. Llega Lazo. Dice presente Ruiz. Viene el centro. Arriba Ruiz. A lo alto Sporle. Golpea de cabeza. La pelota toma altura. Queda Rachaco Martínez. La cabecilla atrás para Damien Pérez. Círculo central solito está. Levanta el centro al área. Arriba Breitenbruch. Contra Lazo y la peina al córner. Tiro de esquina para Independiente. Ahora desde la izquierda. Lo busca Independiente. Lo busca y lo busca y lo busca. Pero el tema es que uno lo encuentra. Le va a pegar Chaco Martínez. Viene el centro. Arriba Medina. Impecable el arquero. Formidable. A la hora de ir arriba para descolgar. Así. Rozándose en el aire como Farini. Por eso se saludan los dos a reincorporarse. La tiene Medina. Va a sacar el cuarto minuto de división que se cumple. Últimos tres minutos. Cero para Independiente. Cero para Arsenal. Ahí está el pelotazo largo para Payne Pee. Que no va a tener chance contra Aguilar. Aguilar pone el cuerpo. Pelota afuera. Lateral para Independiente. Le están quedando dos minutos con 40 Independiente para ir a buscarlo. Lateral que viene atrás para Aguilar. Aguilar toca al medio para que aparezca en la escena. Lazo. Lazo tiene la pelota. El aguante lo hace por la izquierda. Damián Pérez que empezó a correr al ataque. Lazo lo vio. Partió la estocada. Pelota para Damián Pérez. Arriba Chimino. Golpea de cabeza. Pega en Jimena Rojas. Queda otra vez para Chimino. Levanta prolijamente para Amarilla. Amarilla para la pelota. Después con la frentecita la juega para delante. El autopase no funciona. Ganó Chaco Martínez. El jugo para Canelo entregó para Jimena Rojas. Abrió para Chaco Martínez. Manda al centro. Pega en la marca de López. Lateral. Se practica rapidito por Chaco Martínez para Damián Pérez. Damián Pérez la pisa. Va a buscar el desborde. Se arrepiente la pisa. Va para adentro otra vez. Tiene que tocar atrás. Para que haya más panorama. En eso está Lazo. La gobierna mira todo ese panorama. Último minuto con 55. Va Aguilar a punta. Tira el pase al área. Arriba Jimena Rojas. Chimino. Gana el duelo y saca. Busca Amarilla. No llega. Queda para Chaco Martínez. Traba con Amarilla que estaba con todo para pelear. Marconi se interpone. Y toca atrás para Lazo. Y Lazo para Aguilar. Y Aguilar mandó a la punta. Pero muy mal pase. Anticipa Cabrera. Está quedando para Rivero. Rivero quiere profundizar con Sporle por aquel costado. Veremos qué pasa. Porque por ahora hay una marca muy buena. De Barcia. Y también de Rivero que devuelve la gentileza. Cabeció Bufarini. A ver está Chaco. Pelota para Chaco Martínez. Pero no hay un control estricto de la pelota. Está todo enredado, enmarañado, enprincado. Juegue. La tiene Medina. Juega por la punta derecha en la salida para Arsenal. Va a salir el equipo ferretero. Pelota larga por la derecha para que vaya a buscarla. López la quiere gobernar con la pierna izquierda. No puede. Se le fue. Lateral para Independiente. Damián Pérez le va a ser efectivo. Un minuto. Queda al partido. Seis. Ya se cumplieron de los siete de adicional. Lo último para ir contando porque ya se viene Fútbol 1, Nico. Con este 0 a 0 tendrá seguramente la última Independiente. Bueno, no le sirve. Está claro este resultado Independiente. Ahora va el próximo sábado 9 de la noche en Tucumán frente a Atlético. Va Marconi. Tocó para Ruiz. Insiste Marconi. Quedó para Javier Ruiz. En cara entre dos. Muy individualista. La perdió con Burruchaga. Mete Ruiz. Volvió a recuperar. Tiró para Jimena Rojas. A ver qué pasa con el toque de Canelo. Amarillo no puede con él. Puede ser el gol de Independiente. La última para Jimena Rojas. Pero hay una intervención sensacional para sacar de Brightenbrook. Después tiene Chivino. ¡Foul! Contra Canelo al borde de la media luna. Pero había una bandera arriba de línea. Sí. Bandera arriba de línea. Lo que biológicamente pasó primero es la posición adelantada. Habrá tiro libre para Arsenal en la última del partido. Creo que era clarito. Más allá de que la ubicación no me deja de ver los 10 puntos. Pero Canelo volvía de la offside. Estaba adelantado. Ahora metijo en el monitor. Y esa remitida de Ruiz cayendo. Que manda a modo de pase para Canelo. Lo encuentra volviendo de la offside. Habrá tiro libre para Arsenal. Los 7 minutos están cumplidos. Se acaba el juego. Será el final con empate 0 a 0. Una bellanera entre Independiente y Arsenal. Ahí está la señal del brazo arriba para el indirecto. El árbitro Rapa Líder lo va a terminar acá. ¡Lo terminó acá! 0 Independiente, 0 Arsenal. River líder sacando más ventaja. Un abrazo Nico. Ya viene Fútbol 1. A la pantalla de ESPN. Bienvenidos. ¿Cómo le va, señor Matías Martín? Bien, bien. Arranca Fútbol 1. Tendremos una hora y media de programa con los partidos que se han jugado hasta aquí. No han sido muchos. Pero Independiente acaba de terminar en la Avellaneda con Arsenal. 0 a 0. Mientras vemos la imagen del Aso reclamando algo a la asistente. No fue un gran partido de Independiente. El rojo sigue todavía, por supuesto, entre los cuatro que se clasifican. Y cada vez más relajado en la pelea por la permanencia, Matías. Está a 7 puntos de las Copas. Quedó a 4 de River el líder, pero está a segundo. Se clasifica para la parte final. Respira falta de 3 partidos por la función del descenso, que ya ni es tema. Pero hoy... Buena onda, pero hay reclamo. Rapalini sonríe. Me dio mucha bola a Rapalini y Alasso. Está bien, le baja el traje a la protesta de Alasso que... ¿La campeteó? 0 a 0. La campeteó. 0 a 0. Lo que había para ver hoy es cómo recibió Independiente el golpe tras la derrota con River. Venía invisto, con muy pocos goles en contra. Me parece que... Se llevó una golea del Monumental. Y hoy tiene un Arsenal que no juega por nada. Claro. Que bienito, que sacó a Gorosito de Colón. Y bueno, y ahí está el saludo tradicional de Independiente. Hermoso. Siempre hablamos, ¿no? De cuando a veces hay situaciones como la de Arsenal que le permiten jugar más relajado.